Hola y les voy a enseñar a hacer una pintura súper fácil y súper linda utilizando pintura negra y blanca pintamos todo el fondo con pintura negra acrílica salpicamos estrellas con pintura blanca y agua empezamos a pintar unas nubes y las rellenamos con pintura blanca hacemos una luna hacemos el reflejo de la luna damos textura a lo que es el mar haciendo pequeñas líneas y después vamos a ir haciendo la distancia más larga conforme se aleja de las nubes di otra capa de blanco pinté nubes grises quité la cinta, detalles y listo